Hoy tengo un objetivo y seguro lo voy a conseguir Vete de aquí, no digas baby que tú me amas a mí Porque no sabemos, mi amor, que yo no, no Deja de llorar, que nada vas a arreglar Deja de llorar, que nada vas a arreglar Ahora me beso a tu boca, pero en otra persona Otra persona, que ella es exótica Como Madonna, como Madonna Baby ya se acabaron los planes para Miami Baby ya se acabaron los planes del Ferrari Porque habrá otra en la que disfruta lo que yo te daba a ti No te pongas a llorar, que con eso nada vas a arreglar No te pongas a llorar, que con eso nada vas a arreglar Nada vas a arreglar No te pongas a llorar, que con eso nada vas a arreglar Ya, 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 ya Gracias.